Pablo Motos ha explotado contra el acuerdo que ha firmado Pedro Sánchez y Pusdemón el pasado jueves. Pero no lo ha hecho solo. Probablemente la periodista progre Cristina Pardo ha sido aún más dura contra este acuerdo en el hormiguero de este jueves. Principalmente sus críticas han venido porque la periodista considera que este acuerdo no es de izquierdas y está harta de que todo aquel que critica el pacto se convierte automáticamente en un facha. Pablo Motos asegura que ya la historia de terror de que vienen los fascistas y los fachas ya no cuela y tienen que empezar a asumir sus propias decisiones. Os dejamos con el brutal repaso pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. No te cuesta nada. Es la de si no apoyas lo que ha hecho Pedro Sánchez ahora, porque igual apoyabas lo que defendía hace cuatro meses, si no apoyas lo que ha hecho Pedro Sánchez ahora, eres de ultraderecha y estás más próxima a Bascar. ¿Sabes una cosa, Cristina? Yo creo que eso ya no cuela. No, pero simplemente quiero decir que este acuerdo, otra cosa no, pero de izquierdas tampoco. De verdad, es que hay que leérselo. Y luego insisto, que hemos relatado aquí las asociaciones judiciales que no están de acuerdo, que son todas, quiero decir, todas las consideradas de izquierdas y de derechas. Entonces a mí esa dicotomía de verdad me parece tramposa y creo que es hora de superarla. No es con Pedro Sánchez o con Abascal, de verdad. Ni siquiera con Pedro Sánchez o con Feijóo. La vida tiene muchos matices, aunque se empeñen los políticos, en hacernos entender que no. Pues mira, yo creo...